El daño más grande se lo hizo, digamos, ir a entregar a la Argentina al FMI, creo que cuando él va y sobrendeuda, porque Argentina en ese momento tenía la posibilidad de tomar 18 mil millones de dólares de deuda y él pide 54 mil millones de dólares. ¿Podés explicarme, pará, interpretación, por qué para vos sobrendeuda? Debe haber una explicación técnica, él te puede decir... El fondo en ese momento, de acuerdo al capital que Argentina tenía, le podía prestar solo 18 mil millones de dólares a la Argentina. Él pide 54 mil millones de dólares, Trump da la orden de que no se respete el estatuto del fondo y le aprueban a la Argentina para pagarle a los fondos que se estaban yendo de la Argentina, BlackRock, Fidelity, Ashmore, Templeton y tantos otros, se estaban yendo. Había terminado la curva de Timba con la conferencia de prensa esa famosa de Marcos Peña, Stusenegger y Caputo, anunciando que no iban a cumplir todo lo que se habían comprometido.